Hola chicos, si quieres apoyarme en mi canal puedes hacerlo en la tienda de Warrobot usando mi código de autor que es WONDERKIN en esta tienda puedes comprar diferentes tipos de recursos y en este pequeño video te dejo detallado como hacerlo el link para acceso directo te lo estaré dejando en descripción que tengas un bonito día ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!